Eta Hoffman es uno de los representantes más conocidos del romanticismo alemán y un pionero en el género fantástico, con un gusto por lo macabro combinado con el realismo. El huésped siniestro, uno de sus mejores relatos, donde aborda el enigma de los fantasmas y lleva al relato a un conde que no es sino un fantasma con poderes satánicos. En este relato Hoffman nos introduce en un universo de hipótesis acerca de la naturaleza del horror. De algún modo, en El huésped siniestro, el autor refleja su tesis sobre la estética del horror. Y ya, sin más, damos comienzo a este audiolibro que espero que sea de tu agrazo. El huésped siniestro La tormenta abramaba y el vendaval presagiaba el invierno, arrastrando negras nubes y torrentes de lluvia y granizo. Cuando el reloj de pared dio las siete, la coronela se dirigió a su hija angélica y dijo Hoy vamos a estar solas. El mal tiempo espanta a los amigos. Me contentaría con que mi esposo estuviese de vuelta. Un instante después hizo su entrada el caballero Moritz. Le seguía el joven jurisconsulto que animaba el círculo con su humor ingenioso. Y que todos los jueves acostumbraba a visitar la casa de la coronela. De manera que, según hacía notar angélica, aquel círculo íntimo no tenía nada que envidiar a una sociedad más numerosa. Hacía frío en el salón, así que la coronela atizó el fuego de la chimenea y aproximó la mesa de té. —Señores —dijo—, no voy a creer que estos dos caballeros que han venido desafiando la tormenta y el vendaval con un heroísmo caballeresco, vayan a conformarse con nuestro insípido y flojo té. Así, pues, que Matemos y en Margarita les prepare una buena bebida nórtica que servirá para contrarrestar el mal tiempo. La francesa Margarita, que, sólo por el idioma sino por otras cualidades, era acompañante de la señorita angélica, apareció e hizo lo que le ordenaban. El ponche humeaba el fuego, crepitaba y todos fueron a sentarse muy juntos. Con escalofríos y estremecidos, aun cuando hacía poco habían recorrido la sala hablando alegremente, como si un silencio momentáneo le sobrecogiese, dejando así percibir extrañas voces que las ráfagas de la tormenta traían con sus ululantes silbidos. —No cabe duda —dijo al fin Dagoberto, el joven jurisconsulto—, que el otoño, la tormenta, el fuego de la chimenea y el ponche contribuyen a despertar en nuestro interior temores siniestros. —Pero que son muy agradables —le interrumpió Angélica—, por mi parte no conozco sensación más grata que el ligero escalofrío que me recorre cuando con los ojos muy abiertos, lanzo una mirada rápida a través del extraño mundo de los sueños. —Sin duda —repuso Dagoberto—, así es. Este agradable escalofrío nos sobrecoge precisamente ahora y después de la mirada que hemos lanzado sin quererlo al mundo de los sueños, nos sentimos un poco silenciosos, gracias a que todo ha pasado y que ya hemos vuelto de ese mundo a la bella realidad que nos ofrece esta magnífica bebida. —Dime —dijo Moritz—, si tanto tú como la señorita Angélica y yo mismo consideramos que es dulce ese escalofrío y ese estado de ensoñación, ¿por qué no permanecemos allí más tiempo? —Permíteme, amigo mío, que te haga notar —repuso Dagoberto— que no se trata de esa ensoñación en la que se pierde tan gustosamente el espíritu como en un juego. El auténtico escalofrío se produce, la tormenta no es sino el primer síntoma de ese estado incomprensible y misterioso que está en lo más profundo de la naturaleza humana frente al cual el espíritu se revela en vano. Me refiero al terror, al miedo, a los fantasmas. Todos sabemos que el mundo siniestro de los aparecidos sólo se manifiesta por la noche y que sale de su oscuro cobijo preferiblemente si hace mal tiempo, comprendiendo así su errante peregrinación, de suerte que no es de extrañar que en estas circunstancias seamos testigos de alguna visita espantosa. —Bromeáis, Dagoberto— dijo la coronela—, y aunque no niego que el temor infantil que a veces sentimos esté fundado en nuestra naturaleza, más bien creo que radica en el recuerdo de aquellos cuentos e historias absurdas con que nuestras nodrizas y sirvientas nos entretenían en la infancia. —No —repuso Dagoberto con vivacidad—, ¿No? Respetable señora, esas historias que tanto nos encantaron en nuestra niñez no resonarían con tanta intensidad en nuestra alma si en nuestro mismo interior no existiesen cuerdas que vibrasen resonantes. No puede negarse el mundo de los espíritus que nos rodea y que a menudo se nos manifiesta con maravillosas visiones y extraños sonidos. El escalofrío del miedo, del terror, brota de un impulso de nuestro organismo terreno. Es el gemido del espíritu encarcelado que se manifiesta de este modo. —Soy sum visionario —dijo la coronela—, como todos los hombres de viva fantasía, aunque estén de acuerdo con vuestras ideas y crea realmente que le es permitido el mundo desconocido de los espíritus manifestarse con sonidos y aparecer entre nosotros en forma de visiones. No comprendo por qué la naturaleza ha hecho que los vasallos de ese reino misterioso parezcan ser enemigos nuestros, de modo que sólo causan terror y espanto enormes. —Quizá —repuso Dagoberto—, quizá sea el castigo de una madre hacia unos hijos que han reoído sus cuidados y su tutela. Me refiero a aquella edad dorada cuando el género humano vivía en íntima unión con toda la naturaleza y ningún miedo ni terror nos sobrecogía precisamente porque en la paz profunda no existía ningún enemigo que nos pudiera producir ese pavor. Hablo de esas voces de los espíritus, pues si no, ¿cómo se explica que todos los sonidos de la naturaleza cuyo origen conocemos de sobra puedan parecernos gemidos que sumbrosos y llenar nuestro pecho de más profundo terror? Lo más probable de estos sonidos de la naturaleza es la música o las llamadas voces diabólicas de Zeilán a las que hace referencia Schubert en sus consideraciones de los aspectos nocturnos de la ciencia de la naturaleza. Estas voces de la naturaleza se dejan oír en las noches calladas con sonidos semejantes a voces humanas quejumbrosas que parecen venir de muy lejos o resonar próximas causan tal efecto en el ser humano que hasta los más tranquilos y razonables observadores no pueden menos de sentirse horrorizados. —¡Es cierto! —dijo Moris interrumpiendo al amigo— ¡es verdad! Nunca estuve en Zeilán ni en los países vecinos y, sin embargo, oí un sonido tan terrorífico que no sólo yo sino todos los que lo oyeron experimentaron ese sobrecogimiento que ha descrito Dagoberto. —¡Me agradaría mucho! —repuso éste —que nos relataras cómo sucedió aquello y al mismo tiempo podrías convencer a la señora coronela. —Ya sabéis —comenzó Moris— que estuve en España al servicio de Wellington para combatir a los franceses. Viva que he durante toda la noche a campo descubierto con una división de caballería española e inglesa antes de la batalla de la victoria. Era la víspera y estaba tan cansado que la marcha que me sentía rendido y me había dormilado cuando me despertó un gemido. Me incorporé pensando que se encontraba a mi lado alguien herido y que había escuchado los quejidos de su agonía pero sólo hoy roncar a mis compañeros. Apenas los primeros rayos del amanecer despejaron las densas nieblas me incorporé para ver quién de los tendidos estaba herido o agonizando. Era una noche tranquila sólo suavemente comenzaba a dejarse sentir un vientecillo matinal que agitaba el follaje. Por segunda vez oí un largo gemido que atravesó el aire como si resonase desde la lejanía. Parecía como si los espíritus de los caídos en el campo de batalla se incorporasen y gritaran su dolor hacia la amplia bóveda celeste. Sentí que temblaba y me sobrecogió un terror profundo e indecible. Los gemidos que había oído por ferir a gargantas humanas no eran nada en comparación con estos sonidos desgarradores. Mis camaradas se despertaron desconcertados como enloquecidos. Por tercera vez resonó el espantoso gemido hendiendo el aire. Nos quedamos paralizados y hasta los caballos inquietos se encabritaron pateando. Muchos españoles cayeron de rodillas rezando en voz alta. Un oficial inglés aseguró que ya había visto en otras regiones de sur este fenómeno que se producía en la atmósfera y su origen era eléctrico lo que era prueba de que iba a cambiar el tiempo. Los españoles inclinados a lo maravilloso creían escuchar las poderosas voces de los espíritus sobrenaturales que eran anuncio de algo tremendo que iba a suceder. Encontraron confirmada su creencia cuando al día siguiente la batalla retumbó terrorífica. Tenemos que ir a Ceilán o España dijo Dagoberto para escuchar esos extraordinarios sonidos quejumbrosos de la naturaleza. ¿Acaso no podemos sentir el mismo pavor oyendo el sordo tronar de la tormenta, el ruido del granizo al caer los gemidos y el ulular del viento? Vaya, dediquemos alguna atención a la loca música y a las mil espantosas voces que brotan de esta chimenea o a la cancioncilla fantasmal que comienza a cantar la tetera. ¡Magnífico! exclamó la coronela. ¡Magnífico Dagoberto! ¡Relega a la tetera los fantasmas que nos atemorizan con sus espantosos ayes! No creas que se equivoca nuestro amigo interrumpió Angélica los extraños silbidos y chisporroteos de la chimenea realmente me estremecen y la canción que canta la tetera de modo tan que enjumbroso me parece tan siniestra que voy a apagar la lamparilla para que termine de una vez. Angélica se levantó y al hacerlo se le cayó el chal. Rápidamente Maurice se cachó para recogerlo y se lo entregó a la joven. Ella posó en Maurice la clara mirada de sus ojos azules y él tomando su mano imprimió con ardor en ella los labios. Es en el mismo instante Margarita se estremeció como tocada por una descarga eléctrica. El vaso de ponche que acababa de llenar iba a ofrecer a Dagoberto cayó al suelo y se hizo en mil pedazos. Sollozando se arrojó a los pies de la coronela acusándose de ser una necia y pidió permiso para irse a su cuarto. Todo lo que allí había referido aunque en parte no lo comprendiese le había causado espanto y ahora su terror al hallarse frente a la chimenea era indecible se sentía enferma y quería irse a acostar. Después de decir esto besó la mano a la coronela y lo humedeció con sus abundantes lágrimas. Dagoberto sintió gran violencia por todo lo sucedido y creyó necesario dar otro giro a la conversación. Arrodillándose a los pies de la coronela suplicó con voz llorosa que concediese su gracia a la pecadora que había osado romper el valioso vaso que contenía aquel líquido capaz de animar la lengua de un jorís consulto y de calentar un corazón helado. Respecto a la mancha que había dejado el ponche sobre la alfombra juraba que al día siguiente por la mañana vendría a frotar con un cepillo al tiempo que sus pasos y vueltas y piruetas durante la hora que durase el trabajo dejarán chico a un maestro de baile. La coronela que al principio estaba dirigiendo miradas sombrías a Margarita se sonrió ahora al escuchar las ingeniosidades de Dagoberto riendo le tendió ambas manos y dijo levántate y seca tus lágrimas has logrado que te conceda la gracia desde mi severa silla de juez. Margarita tienes que agradecerle sus ingeniosas ocurrencias y su heroico sacrificio referente a la mancha del ponche porque debido a ello no tendré en cuenta tu gravísima culpa. Pero no te voy a dejar sin castigo ordeno que sin más melindres permanezcas en la sala y obsequies a nuestro invitado con ponche aún más diligente que antes y que le des un beso a tu salvador en señal de tu profundo agradecimiento. Así que la virtud no queda sin recompensa dijo Dagoberto con gran patetismo cómico en tanto que cogía la mano de Margarita. Creesme dijo creedme hermosa mía aunque dan en la tierra juris consultos que se sacrifican incondicionalmente por la inocencia y el derecho bueno y ahora obedezcamos a nuestro juez y cumplamos su juicio ya que no hay medio de apelación. Al decir esto imprimió un ligero beso en los labios de Margarita y volvió a colocarse en su sitio. La muchacha ruborizada se echó a reír aunque todavía tenía lágrimas en los ojos. Qué tonta soy dijo en francés qué tonta soy haré todo lo que me diga la señora coronela voy a estar tranquila serviré el ponche y oiré hablar de los fantasmas sin asustarme. Bravo niña dijo Rigoberto bravo mi heroísmo te ha entusiasmado y a mí la dulzura de tus labios mi fantasía tiene nuevas alas y me siento obligado a sacar lo espantoso del dracno tipianto para nuestra diversión. Creo dijo la coronela que deberíamos callarnos y dejar de hablar de esos fatales seres siniestros. Por favor interrumpió Angélica por favor mamá escucha a nuestro amigo Dagoberto tengo que confesar que no hay nada que me guste más que oír estas historias de fantasmas que me producen escalofríos de miedo. ¿Cuánto me alegro? gritó Dagoberto ¿Cuánto me alegro? Nada es más encantador que una jovencita que tiene miedo y por nada del mundo me casaría con una mujer a la que no le aterrorizasen los fantasmas. Tú dijo Móriz nos asegurabas querido amigo Dagoberto que teníamos que precavernos de aquel pavor o ensoñación que nos sobrecoge cuando el primer terror fantasmal nos domina. ¿Qué quiere decirnos por qué? Parece ser que nadie permanece en aquella agradable ensoñación que se produce al primer contacto. A continuación le sobrecoge miedos mortales un terror que pone los pelos de punta pues al parecer aquella primera sensación agradable es el atractivo de que se va del siniestro mundo fantasmagórico. Ya hemos hablado de cómo se explican aquellos sonidos de la naturaleza y de su efecto tremendo sobre nuestros sentidos. A veces percibimos extraños sones cuyo origen nos resulta indescifrable y despierta que nosotros un profundo terror. Por muy poderoso que sea el pensamiento de que pueda ser un animal oculto una corriente de aire o cualquier otro ruido que se produzca de manera natural es en vano. Todos sabemos por experiencia que cualquier ruido que se produce durante la noche si suena en pausas medias ahuyenta el sueño y aumenta la angustia interior hasta tal punto que ofusca el mismo sentido. Hace algún tiempo yendo de viaje tuve que detenerme en una posada donde el posadero me preparó una habitación grande y muy agradable. A mitad de la noche desperté bruscamente. La luna lanzaba sus rayos a través de la ventana sin visillos de modo que podía ver todos los muebles y hasta el más pequeño detalle del cuarto. parecía estarse oyendo el sonido de una gota de agua al caer en un recipiente metálico. Escuche. A pausas en intervalos medios oía el mismo ruido. Mi perro que yacía acostado a los pies de la cama gruñó y se agitó gimiendo en la habitación. Sentí como si me recorriese el cuerpo una corriente helada y de mi frente cayeron frías gotas de sudor. Pese a todo sobreponiéndome con valentía grité saldé de la cama y me dirigí al centro de la habitación. La gota vino a caer delante de mí como si me traspasase yendo a dar en el metal que produjo un ruido tintineante. Sobrecogido por un profundo espanto corrí hacia la cama y me escondí bajo el cobertor medio desvanecido. Parecía como si el sonido se reanudase poco a poco resonando en el aire. Caí en profundo sueño del que desperté a la mañana siguiente. El perro que se había currucado junto a mí saltó alegremente apenas me vio despierto como si se le hubiese quitado el miedo. Entonces se me pasó por la cabeza que quizá yo fuese el único para quien resultase desconocida la causa natural de aquel extraño sonido. Así que conté a mi posadero toda la aventura que todavía estremecía a mis miembros de pavor. Realmente pensé él me aclarará todo, aunque había hecho mal en no avisarme. El posadero palideció y me pidió por lo que más quisiera que no dijera nada a nadie de lo que había sucedido en aquel cuarto pues corría el peligro de perder su modo de ganarse la vida. Más de un viajero dijo ya se había quejado de aquel ruido que se escuchaba en las noches más claras. El posadero había revisado todo concienzudamente incluso el entarimado y el cuarto contiguo sin haber podido encontrar lo más mínimo que pudiera causar el espantoso sonido. Desde hace casi un año no se había vuelto a oír nada de modo que creyó verse libre de los malos espíritus pero he aquí que con gran espanto suyo veía que aquel siniestro ser volvía a las andadas ya nunca más volvería a meter a ningún huésped en aquella maldita habitación. ¡Ay! exclamó Angélica temblando que espantoso es verdaderamente espantoso yo me hubiera muerto de haberme sucedido algo semejante también a mí me ocurre que a veces en medio del sueño despierto súbitamente sobrecogida por un miedo indecible como si me hubiera sucedido algo aterrador y sin embargo no tengo ni la menor idea del motivo ni el menor recuerdo de aquel sueño más bien me parece como si despertase de un estado inconsciente y casi mortal yo yo conozco ese estado añadió Dagoberto quizá tenga relación con ese poder de las extrañas influencias psíquicas a las que nos entregamos involuntariamente lo mismo que los sonámbulos no se acuerdan de su estado de sonambulismo quizá esa espantosa angustia sea como una especie de resonancia de aquel poderoso encanto cuyo origen no sé desconocido pero que nos atrae aún recuerdo muy vivamente dijo angélica como hace unos años la noche que cumplía los catorce me desperté en un estado tal de espanto me tuvo paralizada durante algunos días en vano me esforcé por acordarme del sueño que tanto me había aterrorizado recuerdo claramente que muchas veces le habré a mi buena madre de aquel sueño sin poder recordar su contenido este raro fenómeno psíquico repuso dagoberto tiene relación con el principio magnético cada vez estamos complicando más la conversación dijo la coronela y nos perdemos en cosas cuyo solo pensamiento me resulta insoportable le ruego moris que cuente en seguida algo divertido y gracioso para que terminemos de una vez con las siniestras historias de fantasmas de muy buena gana repuso el aludido de muy buena gana obedeceré vuestro mandato si antes me permitís recordar un acontecimiento horrible que desde hace rato tengo en la punta de la lengua en este momento me posee de tal forma que sería vano cualquier esfuerzo para tratar de hablar de otras cosas más divertidas bien repuso la coronela descargar todo lo horrible que os domina mi esposo llegará dentro de un momento a otro así que entonces volveremos a ensarzarnos en alguna otra polémica o hablaremos con entusiasmo de hermosos caballos aunque solo sea para romper la tensión que me ha producido todo este asunto de fantasmas a qué negarlo durante la última campaña comenzó moris conocí a un general ruso de nacimiento apenas de treinta años trabé con él estrecha amistad ya que el destino quiso que durante largo rato estuviéramos juntos frente al enemigo bochislav que así se llamaba el general tenía todas las cualidades para hacerse acreedor al mayor respeto y afecto era de gran estatura y noble presencia ingenioso de digno semblante varonil rara cultura la bondad misma y por añadidura valiente como un león a menudo se alegraba mucho con la bebida pero de pronto se sobrecogía el pensamiento de algo horrible que le había sucedido y que había dejado rastros de profundo dolor en su semblante entonces se callaba y abandonando la compañía de la gente paseaba solitario de un lado a otro si estábamos en campaña cabalgaba de avanzadilla en avanzadilla y sólo cuando era presa del agotamiento se entregaba al sueño añádese a esto que a menudillo sin necesidad alguna se arrojaba a los mayores peligros como si buscase en el campo de batalla la muerte la cual parecía evitarle ya que en las más duras refriegas no le tocaba ni una bala ni un mandoble no obstante lo cual era evidente que una pérdida irreparable o algún hecho imprevisto había destrozado su existencia estando en tierras francesas habíamos tomado al asalto una fortaleza en la que permanecimos un par de días con el fin de que tuvieran un descanso las tropas agotadas las habitaciones donde se había alojado Bokislav estaban sólo a dos pasos de las mías durante la noche me despertó un ligero ruido como si golpeasen la puerta de mi cuarto escuché con atención oí mi nombre y reconociendo la voz de Bokislav me levanté y abrí ante mí estaba él en camisón de dormir con el candelabro encendido en la mano pálido como la muerte temblando con todo su cuerpo incapaz de proferir palabra por todos los cielos dime qué sucede qué te pasa querido Bokislav exclamé mientras le conducía medio desvanecido a una silla después de lo cual le di de beber dos o tres vasos de un vino fuerte que precisamente estaba sobre la mesa luego cogí sus manos entre las mías y le console a mi manera ya que no conocí el motivo de aquel espantoso estado en que se encontraba el general se recuperó poco a poco suspiró profundamente y empezó a decir con voz débil no 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 me volveré loco si la muerte que deseo con toda mi alma no me abre los pasos me volveré loco a ti mi querido moris te confiaré mi horrible secreto ya te conté una vez que hace varios años estuve en nápoles allí vi a una joven hija de una de las familias más notables de las que me enamoré con Nartor aquella criatura angelical correspondió totalmente a mi afecto y sus padres consintieron en que se estrechasen los lazos que serían causa de mi felicidad era ya el día de la boda cuando apareció un conte siciliano que interponiéndose entre nosotros conquistó a mi novia traté de hablar con él y no hizo sino burlarse de mí nos batimos y le atravesé el cuerpo con mi espada corrí presuroso hacia mi novia la encontré bañada en lágrimas y llamándome maldito asesino a mí su amado me echó de su lado dando muestras de horror gemía desconsolada y se desvaneció cuando toqué su mano como si un escorpión la hubiese tocado ¿quién sería capaz de describir mi espanto? a los padres les resultó incomprensible la transformación de la hija que nunca había escuchado las pretensiones del conde el padre me atendió en su palacio y trató cuidadosamente de que abandonase Nápoles antes de que me descubriesen perseguido por las furias cabalgué de un tirón hasta San Petersburgo mi vida está destrozada no por la infidelidad de mi amada sino por un hombre secreto un hombre secreto desde aquel infortunado suceso de Nápoles me persigue el horror el espanto el infierno a menudo a menudo durante el día con más frecuencia durante la noche escucho gemidos de moribundo desde la lejanía muy cerca de mí es la voz del conde asesinado que me estremece hasta lo más hondo cuando suenan los cañonazos más fuertes y se oye el tiroteo y el fuego de los mosquetes en medio de las batallas oigo muy próximo a mí el horrible quejido de modo que en mi pecho despierta la rabia la desesperación la locura precisamente aquella noche cuando lo estaba contando un gemido sofocado que se prolongaba como si viniese de la puerta hizo que Bogislav y yo nos sobrecogiéramos de espanto daba la sensación de que alguien que estaba en el suelo gimiendo y suspirando se arrastraba hacia nosotros con ritmo inseguro entonces Bogislav se levantó rápidamente de la silla y como si nuevas fuerzas le animasen gritó con voz tonante y los ojos fuera de las órbitas muéstrate condenado si es que puede ya verás lo que voy a hacer de ti de todos los espíritus infernales que están a tus órdenes entonces el general y yo oímos un potente golpe y en el momento en que Moris el narrador decía estas palabras se abrió la puerta de la sala donde estaban con un estrépido terrible entró un hombre vestido de negro de la cabeza a los pies el semblante pálido y la mirada seria y muy fija se acercó a la coronela dando muestras de los más nobles modales del mundo elegante y pidió que le perdonasen por llegar tan tarde pero una visita inesperada con gran disgusto suyo le había impedido llegar a tiempo la coronela incapaz de recuperarse del terror que le había causado la entrada balboceó algunas palabras que poco más o menos significaban que el extraño podía tomar asiento acercó su silla junto a la coronela frente a Angélica se sentó y paseó su mirada en torno del círculo de los reunidos nadie se atrevió a decir palabra parecía que todos estaban como paralizados entonces el extraño personaje comenzó a disculparse nuevamente por haber llegado con retraso y por haber hecho una entrada tan impetuosa no era culpa suya sino del criado que al entrar en la sala había cerrado de golpe la puerta la coronela tratando de vencer con esfuerzo el siniestro sentimiento que la dominaba le preguntó con quién tenía el gusto de hablar el extraño hizo como que no oía la pregunta pendiente como estaba de Margarita que parecía haberse transformado riendo con estrépito bailoteando delante del extraño y que charlando a medias en francés le dijo se estaban divirtiendo mucho con historias de fantasmas y que precisamente cuando él entró el caballero que contaba la historia estaba a punto de hacer que apareciera uno la coronela pensó que no era cortés preguntar el nombre a quien parecía ser un invitado y tampoco hizo nada para impedir que Margarita siguiera mostrando una conducta improcedente el extraño puso fin a la charla de la muchacha francesa al dirigirse a la coronela y tratar de entablar conversación con algún asunto sin importancia esta respondió y Dagoberto trató de inmiscuirse en la conversación que finalmente fue fragmentándose en dialogos diferentes entre tanto Margarita taradeaba algunos estribillos de canciones francesas y se movía como si ejecutase nuevos pasos de una cabota mientras que nadie se atrevía a moverse pues todos se sentían oprimidos ya que a todos les había sentado como un mazazo la presencia del extraño y cuando miraban el semblante blanco como la muerte del huésped siniestro se les helaban las palabras en los labios sin embargo nada raro había en el tono en los gestos y en la conducta de este hombre de mundo experimentado el fuerte acento extranjero con que hablaban alemán y francés dejaba adivinar que no era ni alemán ni francés por fin respiró la coronela cuando oyó ruido de jinetes ante la casa y se escuchó la voz del coronel un instante después entró este en la sala nada más ver al extraño se apresuró a exclamar bienvenido a mi casa querido conde muy bienvenido y volviéndose a la coronela dijo el conde es uno de mis amigos más queridos y más fieles lo conocí en el norte y volví a verle en el sur la coronela perdió ya todo el miedo con amable sonrisa echó la culpa a su esposo por no haberla avisado de modo que no le chocase haber sido recibido de forma tan extraña por sus amigos luego contó al coronel que se había pasado toda la tarde hablando de fantasmas y que precisamente cuando moris contaba una historia espeluznante y decía las palabras y entonces se oyó un ruido espantoso la puerta de la sala se abrió entrando el conde dios bendito exclamó la coronela riéndose dios bendito le hemos tomado querido conde por un fantasma parece como si angélica mostrase todavía las huellas del terror en su semblante y que aún no se hubiese recuperado del susto incluso Dagoberto perdió su alegría decidme conde no llevaréis a mal que os hayamos tomado por un fantasma por un aparecido acaso repuso el conde con extraña mirada acaso hay en mi conducta algo de fantasma se habla ahora mucho de hombres que pueden ejercer un influjo psíquico sobre otros por lo que causan un efecto siniestro quizá yo sea uno de esos que poseen tal poder bromeáis querido conde le interrumpió la coronela aunque es cierto que ahora perseguimos los más extraños secretos sí es cierto repuso el conde ahora se da crédito a toda clase de cuentos y raras imaginaciones hay que precaverse contra esta extraña epidemia sin embargo como he interrumpido al señor capitán en el punto más interesante de su relato le suplicó que refiera al final ya que ninguno de sus oyentes querrá quedarse sin oír el desenlace al capitán le pareció el conde no sólo un personaje siniestro sino además antipático encontró que en sus palabras había algo de burla toda vez que se sonreía de modo diabólico al pronunciarlas así es que repuso echando llamas por los ojos y en un tono altivo que temía alterar con sus cuentos infantiles la alegría que se había desatado al entrar al conde en aquel círculo tan serio y que por tanto prefería callarse el conde hizo como que no tomaba en consideración las palabras del capitán jugueteando con la tabaquera de oro que tenía en la mano se volvió hacia el coronel para preguntarle si la alegre dama era francesa de nacimiento se refería a margarita que continuaba ataradeando por la sala el coronel se acercó a ella y le preguntó en voz baja si se había vuelto loca margarita fue a sentarse aterrorizada junto a la mesa de té el conde tomó la palabra y fue contando diversas cosas que había caecido en el corto espacio de tiempo dagoberto apenas podía pronunciar palabra moris iba poniéndose cada vez más rojo y sus ojos lanzaban chispas como si esperase la señal para atacar angélica parecía asumida en la labor que había empezado y no levantaba la vista todos evitaban mirarse llenos de desconfianza eres un hombre feliz exclamó dagoberto cuando se encontró a solas con moris no dudes más angélica te ama ardientemente hoy he visto en su mirada que está completamente enamorada de ti pero el diablo que todo lo amaña me parece que ha sembrado cizaña en tela mi esfloreciente margarita arte en su loca pasión te ama con toda la fuerza de un dolor inmenso que desgarra su pecho la loca conducta de que ha dado pruebas hoy no es sino la mejor muestra de un ataque furioso de celos cuando angélica ha dejado caer el chal y tú se lo alcanzaste besando su mano las furias del infierno hicieron presa de la pobre muchacha y tú eres el culpable de eso has extremado tus galanterías con la hermosa francesa ya sé que sólo piensas en angélica que todas las reverencias y elogios que haces a margarita van dirigidos a aquella pero los falsos rayos que le han lanzado han incendiado su alma la pena es que en realidad no sé cómo voy a terminar la cosa y si tendremos que ver horribles sucesos y situaciones espantosas yo con margarita repuso el capitán cuando angélica me ama como dices entonces aunque lo dudo seré feliz y poco me importan todas las margaritas que haya en el mundo todas sus locuras pero un temor invade ahora mi ánimo este siniestro conde extranjero que ha hecho su entrada de modo tan misterioso no parece interponerse entre nosotros tengo la impresión de que cualquier sitio que se vuelva va a hacer que suceda una desgracia conjurada por él mismo desde lo más profundo de la noche has notado con qué frecuencia su mirada se posa sobre angélica y cómo sube un leve color a sus pálidas mejillas para luego desaparecer este monstruo ha hecho caso omiso de mi amor por eso las palabras que me ha dirigido han sido tan burlonas pero te aseguro que no pienso aguantarlo aunque me cueste la vida Dagoberto dijo que el conde parecía un individuo fantasmal al que no había que perder de vista aunque quizá detrás de esa apariencia se escondiese menos de lo que se figuraba y que la sensación siniestra que causaba fuese debida a la tensión en que se encontraba cuando entró recibamos repuso Dagoberto a todos los seres desconcertantes con ánimo templado con invariable confianza no hay poder maléfico que haga doblar la cabeza al que se muestra poderoso y con ánimo entero Tiempo después el conde que visitaba cada vez más con más frecuencia la casa del coronel llegó a hacerse imprescindible todos todos coincidían en reconocer que el reproche de ser siniestro que le habían hecho recaía ahora sobre ellos acaso decía la coronela acaso no podía él con muchísima razón tenernos por gente siniestra con nuestros pálidos semblantes y nuestra extraña conducta el aludido desplegaba en su conversación una rica gama de conocimientos y no obstante ser italiano y expresarse con acento extranjero era capaz de hacer una exposición perfecta sus relatos tenían un fuego irresistible tanto que incluso Moritz y Dagoberto que en un principio mostraron su enemistad al extraño cuando éste hablaba y exteriorizaba a su bien formado semblante una sonrisa amable llegaron a olvidar su enfado y como angélica estaban pendientes de sus labios la amistad del coronel con el conde había llegado a un punto tal que éste le consideraba como uno de los hombres más nobles que había conocido la casualidad le puso en contacto con el norte donde el segundo ayudó al primero con todo desinterés en una situación apurada en la que hubiera podido perder para siempre no sólo el dinero y los bienes sino la fama y el honor el coronel que agradecía al conde en lo más profundo de su ser todo lo que le debía estaba pendiente de él por completo ha llegado el momento dijo el coronel un día a su esposa cuando ambos se encontraban solos ha llegado el momento de que te diga el motivo de que el conde se encuentre aquí ya sabes que él y yo hace más de cuatro años que nos conocimos y fuimos estrechando nuestra amistad de tal modo que llegó un momento que nuestros cuartos estuvieron muy próximos sucedió que el conde una mañana al entrar en mi habitación vio sobre la mesa la pequeña miniatura de Angélica que siempre llevo conmigo conforme la miraba su excitación iba en aumento incapaz de articular palabras se quedó mirándola fijamente sin poder apartar los ojos de ella hasta que al fin exclamó admirado que nunca había visto una mujer tan hermosa tan encantadora y que nunca había sabido que era el amor pero ahora le incendiaba el corazón con llamas vivísimas bromeé acerca del efecto maravilloso del retrato llamé al conde nuevo calaf y le deseé suerte pues sin duda Angélica no será ninguna turantot finalmente le di a entender de un modo indirecto que ya no era ningún joven para inflamarse con una pasión tan romántica y enamorarse de un retrato me juró con firmeza dando muestras de verdadero arrebato casa propia de su nación que amaba apasionadamente a Angélica y que yo si quería impedir que se hundiese en la cima de la desesperación debía permitirle pretender la mano de mi hija y el coronel terminó diciendo por eso se encuentra aquí y por eso ha venido a nuestra casa está convencido de haberse ganado la inclinación de Angélica y ayer me hizo una petición formal ¿qué me dices del asunto? la coronela no supo qué contestar porque las últimas palabras de su esposo la estremecieron por Dios exclamó entregar nuestra Angélica a ese conde tan extraño extraño repuso el coronel un extraño el conde a quien debo el honor la libertad y quizás tal avisa te confieso que en efecto su edad madura no concuerda con nuestra joven palomita pero es un hombre noble y además rico muy rico y sin preguntarle nada a Angélica interrumpió la coronela sin preguntarle nada a Angélica que quizás no sienta la menor inclinación por él aunque éste se lo imagine en su loca fantasía de enamorado acaso te he dado alguna vez motivo dijo el coronel levantándose de un salto de la silla y mirando furioso a su esposa para pensar que soy un padre tirano y loco que trata de emparejar de indigna manera a su adorada hija pero ya estoy harto de vuestra sensibilidad novelesca y de vuestras ternezas hay que ver qué cosa tan fantástica se imaginan al casarse una pareja Angélica es toda oídos cuando el conde habla le mira muy favorablemente se ruboriza cuando él besa su mano que ha dejado entre las suyas así es que cómo se expresa la inclinación de una joven guinexperta y la de un hombre que hace feliz no es necesario que sea un amor novelesco ese que tantas veces ronda vuestra imaginación creo le interrumpió la coronera creo que el corazón de Angélica no es libre aunque ella ni siquiera lo sepa ¿cómo? exclamó enfadado y ya iba a salir precipitadamente cuando en aquel instante se abrió la puerta y apareció Angélica con una sonrisa celestial de la más pura inocencia el coronel abandonando su enfado y su mal humor fue hacia ella la besó en la frente y cogiéndola de la mano la condujo hacia una silla yendo a sentarse a su lado luego se puso a hablarle del conde alabando su noble figura inteligencia y sensibilidad después preguntó a Angélica si le era soportable ella respondió que al principio le había resultado muy extraño y hasta le pareció siniestro pero que luego supo dominar ese sentimiento y que ahora hasta le mira con agrado ¡ah! gracias sean dadas al cielo gritó el coronel lleno de alegría vas a ser mi consuelo mi salvación el conde este noble caballero siente por ti profunda adoración y pretende tu mano si no se la niegas apenas había pronunciado el coronel estas palabras cuando Angélica exhalando un gemino cayó desvanecida la coronera la tomó en sus brazos al tiempo que lanzaba una mirada significativa a su esposo quien contemplaba en silencio la pobre criatura pálida como una muerta la joven se recuperó un torrente de lágrimas por todos sus ojos y comenzó a gritar con voz desgarradora el conde el horrible conde no no jamás con toda suavidad su padre le preguntó una y otra vez por qué motivo le parecía tan horrible Angélica confesó que precisamente en el mismo instante en que el coronel le había dicho que el conde la amaba había recordado de pronto aquel espantoso sueño que había tenido la noche en que cumplían sus catorce años y del que había despertado atemorizada sin poder recordar lo más mínimo de ninguna imagen me hallaba refirió Angélica recorriendo un jardín muy agradable entre los arbustos y las flores de pronto me encontré ante un árbol maravilloso con hojas muy oscuras y flores enormes extrañas y olorosas parecidas a las del sauco parecía como si el árbol me hiciese sellas invitándome acercarme a su sombra como atraída por invisible e irresistible fuerza me tumbé en el césped bajo el árbol era como si se oyesen extraños sonidos a través del aire como si un soplo de viento estremeciese el árbol que se diría lanzaba temerosos suspiros sentí entonces una pena indescriptible y una profunda compasión agitó mi pecho yo misma no supe por qué un rayo ardiente pareció atravesar mi corazón desgarrándole pero el grito que traté de proferir no brotó tan angustiado estaba mi corazón que sólo pudo convertirse en un ahogado suspiro el rayo que traspasó mi corazón no era sino la mirada de unos ojos varoniles que me contemplaban de un oscuro matorral en el mismo instante los ojos estuvieron ante mi presencia y una mano blanca trazó un círculo en torno mío y los círculos fueron haciéndose cada vez más estrechos como si fueran un hilo de fuego de tal forma que al final no podía moverme envuelta en aquella tela de araña hay que añadir que la espantosa mirada de aquellos horribles ojos penetraba hasta mi interior y se apoderaba de todo mi ser el solo pensamiento de depender de un tenue hilo me causa una angustia de muerte el árbol inclinó las flores hacia mí y entonces se oyó la voz agradable de un joven que decía angélica yo te salvaré yo te salvaré pero el relato fue interrumpido cuando anunciaron al capitán que venían a hablar con el coronel nada más oír el nombre de aquel angélica le llamó de nuevo las lágrimas brotaron a raudales de sus ojos y con una voz que expresaba un profundo dolor y la pena de amor que se alberga en un pecho exclamó ¡Morris! ¡Ay! ¡Morris! ¡Morris! El capitán al entrar oyó estas palabras y vio a Angélica bañada en lágrimas que le tendía a los brazos fuera de sí quitándose la gorra militar que cayó al suelo se arrodilló a los pies de Angélica y como ésta desfanecida por la pena cayese en sus brazos la estrechó contra su pecho el coronel observó el grupo mudo de asombro me figuraba susurró la madre en voz baja me figuraba que se querían pero no sabía nada capitán exclamó furioso el coronel ¿qué tiene usted que ver con mi hija? Boris recuperándose dejó con suavidad en la silla desvanecida a Angélica recogió la gorra del suelo y dando un paso hacia el coronel con el semblante rojo como la grana y la mirada baja aseguró por su honor que amaba profundamente a Angélica pero que hasta este instante nunca se habían dicho la más mínima palabra y que ni la menor confesión de sus sentimientos había brotado de sus labios dudaba que Angélica le correspondiese era este momento por vez primera cuando experimentaba una felicidad celestial y ahora esperaba que el noble y cariñoso padre no le rechazase si le suplicaba bendecir un lazo que estrecharía un amor puro y ardiente el coronel midió al capitán y luego a Angélica los miró con una mirada sombría luego se paseó por la habitación con los brazos cruzados como alguien que ha tomado una decisión al fin se detuvo ante la coronela que sostenía sus brazos Angélica mientras la consolaba vamos a ver dijo conteniendo su ira qué relación tiene un necio sueño con el conde Angélica se arrojó a sus pies y besándole las manos que regó con sus lágrimas le habló con la voz ahogada por el llanto padre mío padre querido aquellos espantosos ojos que me traspasaban eran los ojos del conde y su mano fantasmal es la que me rodeó con la tela de araña de fuego pero la voz juvenil que me consolaba y que me llamaba desde las flores eran la de moris mi moris tu moris gritó el coronel volviéndose tan bruscamente que Angélica estuvo a punto de caer al suelo luego como citó en voz baja para sus adentros fantasías infantiles un amor oculto que sacrifica la sabia decisión del padre frente a las pretensiones de un noble caballero siguió como antes paseándose en silencio de un extremo a otro de la habitación finalmente dirigiéndose a Mochis dijo capitán bien sabéis lo que os aprecio para mí nada sería más grato que teneros por yerno pero le he dado mi palabra al conde al que estoy todo lo obligado que un hombre puede estarlo no creáis sin embargo que soy un padre tiránico y obstinado corro a ver al conde y le descubriré todo vuestro amor es como un desafío quizá me cueste la vida pero sea lo que sea me rindo esperad aquí a que vuelva el capitán aseguró lleno de entusiasmo que él prefería cien veces la muerte antes que el coronel sufriese el menor peligro este sin darle respuesta salió apresuradamente apenas hubo abandonado la estancia los enamorados se arrojaron en brazos el uno del otro en la plenitud de su dicha jurándose felicidad eterna luego Angélica afirmó que nada más oír al coronel la pretensión del conde sintió lo más hondo de su alma cuánto amaba a Moriste y que prefería morir a ser esposa de otro tenía la sensación de saber desde hacía mucho tiempo que Moriste la amaba luego ambos recordaron aquel instante en que descubrieron su amor y al recordarlo se sintieron tan felices que olvidaron por completo la ira y la obstinación del coronel tan gozosos estaban que parecían niños felices la coronela que ya había observado ese amor naciente y que aprobaba de todo corazón la inclinación de Angélica les dio palabras de hacer todo lo posible para que su esposo cesase de insistir en un enlace que ella misma la espantaba apenas había pasado una hora cuando la puerta se abrió y con asombro de todos entró el conde le seguía el coronel con mirada brillante el conde se acercó a Angélica cogió su mano y la miró con amarga y dolorosa sonrisa Angélica se estremeció y próxima a desvanecerse dejó oír un murmullo esos ojos palidecéis comenzó a decir el conde palidecéis señorita como cuando por vez primera entré en vuestro círculo verdaderamente os parezco un espantoso fantasma no no os asustéis Angélica nada temáis de un hombre inofensivo que os ha amado con todo el ardor con todo el fuego de un corazón juvenil y que era lo bastante necio para pretender vuestra mano cuando ya vuestro corazón era de otro no ni siquiera mi vista os recortará los tristes instantes que os he proporcionado pronto quizá mañana me volveré a mi patria moris moris exclamó Angélica rozándose en brazos del amado el conde se estremeció sus ojos brillaron con fuego inusitado y sus labios temblaron profiriendo un sonido inarticulado se volvió hacia la coronela con una frase indiferente y gracias a eso pudo dominar sus sentimientos el coronel no cesaba de decir qué nobleza qué hombre tan superior quién podría igualar a este hombre es mi gran amigo luego estrechó contra su pecho al capitán a Angélica y a la coronela asegurando sonriente que no quería saber nada del complot que habían tramado contra él y esperaba que en el futuro no sufrirían más bajo la mirada de ojos fantasmales como ya era mediodía el coronel invitó al capitán y al conde a comer con él se envió a buscar a Dagoberto que al punto acudió muy complacido y lleno de alegría al ir a sentarse a la mesa vieron que faltaba Margarita vinieron a decir que se habían cerrado en su cuarto y que sintiéndose enferma no podía acudir no sé dijo la coronela qué es lo que le sucede desde hace algún tiempo tiene un humor caprichoso llora y ríe sin motivo y su extraña imaginación la conduce a los extremos tu felicidad susurró Dagoberto al oído del capitán tu felicidad es la muerte de Margarita visionario repuso al instante este visionario no turbes mi felicidad ni estropees mi paz nunca como ahora se sintió el coronel tan alegre nunca tan feliz la coronela que tanto se había preocupado por su hija y ahora se quitaba de encima esta preocupación añádase a esto que Dagoberto rebosaba de satisfacción y que el conde olvidado de las heridas que le habían causado la reciente pena ponía todo su ingenio en la conversación de tal modo que parecía como si en torno de la feliz pareja se tejiese una bella corona de flores comenzaba el atardecer el vino de la mejor calidad resplandecía en los vasos y todos bebían y brindaban alegremente por la pareja de novios cuando he aquí que suavemente se abrió de improviso la puerta del salón contiguo dando paso a Margarita que con paso vacilante vestida con camisón blanco y los cabellos sueltos exclamó el coronel sin atender a lo que decía Margarita qué broma es esta ella parecía pálida y descompuesta como muerta sin atender a lo que decía el coronel esta dirigiéndose al capitán y apoyando su mano helada sobre su pecho imprimió un tenuo beso en su frente murmurando con voz ahogada que el beso de quien va a morir traiga felicidad al alegre novio y cayó desvanecida al suelo qué desgracia musitó Dagoberto al conde está locamente enamorada del capitán lo sé repuso el conde y ha llevado la cosa tan lejos que incluso ha tomado veneno dios mío exclamó asustado Dagoberto yendo de un salto al sillón donde había sentado a la pobre margarita angélica y el coronel se apresuraron a rociarle la frente con agua bendita cuando Dagoberto se acercó precisamente en aquel instante ella abría los ojos la coronela dijo tranquilízate hija mía te habías sentido mal pero ya todo ha pasado a lo que margarita repuso con voz ronca y ahogada sí pronto pasará todo me he envenenado angélica y la coronela dieron un grito y el coronel exclamó furioso por todos los diablos está loca que llamen a un médico enseguida que traigan al primer médico bueno que encuentren los sirvientes y el bisbo Dagoberto se apresuraron a ir en su busca alto exclamó el conde que había permanecido quieto y tranquilo hasta haber vaciado la copa colmada de su vino predilecto un ardiente vino de Siracusa alto si margarita ha tomado veneno no es necesario que venga ningún médico pues en este caso yo sé muy bien lo que hay que hacer dejen que la vea y acercándose a margarita que yacía desmayada y agitado su cuerpo por calambres nerviosos se inclinó hacia ella todos vieron como sacaba una cajita de su bolsillo tomaba algo entre los dedos y le frotaba suavemente la región cervical y el epigastrio luego dejándola se volvió hacia los demás y dijo ha tomado opio pero podré salvarla valiéndome de los medios de que dispongo por mandato del conde margarita fue transportada a su habitación donde sólo él permaneció a su lado la doncella de la coronela entre tanto había encontrado el frasquito que contenía las gotas de opio que le habían sido prescritas a la coronela y que la insensata había vaciado el conde dijo Dagoberto con tono irónico el conde verdaderamente es un hombre prodigioso ha adivinado todo nada más ver a margarita supo al instante que había tomado veneno y desde el primer momento adivinó de qué clase era pasada una media hora el conde entró en la sala asegurando que margarita estaba por completo fuera de peligro echando una mirada de reoja Morris añadió que además esperaba haber acabado de una vez con la raíz del mal deseaba ahora que la doncella permaneciese al lado de margarita e incluso él mismo pasaría la noche en la habitación contigua de forma que si sucediese algo estaría presto para ayudarla con el fin de estar preparado sólo pidió que dispusiesen en su estancia un par de vasos de buen vino después de esto volvió a sentarse a la mesa con todos los caballeros pues Angélica y la coronela muy afectadas por el suceso se habían ausentado el coronel manifestó gran enfado por la maldita broma que les había gastado aquella loca pues era así como juzgaba la conducta de margarita Morris y Dagoberto se sintieron muy incomodados e intranquilos tanto más cuando que el conde al observar su estado se mostraba más alegre y regocijado aunque había algo siniestro en su mie este conde dijo Dagoberto a su amigo cuando se dirigieron a su casa me resulta un ser verdaderamente siniestro parece como si su conducta encerrase algo misterioso hay repuso Boris siento mi pecho agitado y los más negros presentimientos oprimen mi corazón pues me parece que una desgracia amenaza mi amor esa misma noche el coronel fue despertado por un correo urgente a la mañana siguiente entró muy pálido en la estancia de la coronela y dijo con fingida tranquilidad otra vez hemos de separarnos querida mía la guerra empieza de nuevo anoche recibí la orden en cuanto esté preparado quizá esta misma noche tendré que salir con el regimiento la coronela asustada rompió a llorar el coronel trató de consolarla diciéndole que estaba convencido de que esta campaña terminaría con gloria como la anterior y que estuviese alegre pues no sucedería ninguna desgracia entre tanto añadió mientras combatimos al enemigo y se firma la paz puedes trasladarte a nuestras posesiones os daré un acompañante que os hará olvidar la soledad y el apartamiento de vuestra obligada estancia el conde irá con vosotros ¿cómo? exclamó la coronela por Dios bendito que el conde va a venir con nosotros el novio despreciado el intrigante italiano que oculta en su interior la rabia dispuesto a lanzarla fuera en la primera ocasión no sé por qué pero desde ayer tengo siempre presente su figura y me resulta más odioso que nunca cacha le interrumpió el coronel son insufribles las fantasías las imaginaciones de las mujeres no comprenden la grandeza del alma de un hombre valeroso el conde ha permanecido toda la noche tal como dijo en la habitación contigua la de Margarita ha sido el primero en saber la noticia de la nueva campaña su regreso a la patria ahora es imposible quedó tan sorprendido que le ofrecí que permaneciese en nuestras posesiones después de negarse reiteradas veces se decidió por fin y me dio su palabra para protegeros y de hacer todo lo que estuviese en su mano para acortar el tiempo de nuestra separación ya sabes todo lo que le debo mis posesiones son ahora un refugio para él refugio que no puedo negarle la coronela al oír esto no supo qué responder el coronel no dijo más a la noche siguiente dieron la señal de partida y con indecible dolor se separaron los enamorados pocos días después Margarita totalmente recuperada emprendió el viaje en compañía de la coronela y de Angélica hacia las posesiones el conde les acompañaba con numerosos servidores este durante los primeros días se dejaba ver poco ante las damas siendo su conducta muy amable únicamente aparecía cuando exigían su presencia de otro modo permanecía en su habitación o daba paseos solitarios al principio pareció que la campaña era favorable a los enemigos luego se libraron combates gloriosos el conde fue siempre el primero en recibir los mensajes de victoria y todas las noticias acerca del destino del regimiento que mandaba el coronel en las batallas más cruentas ni el coronel ni el capitán habían recibido ningún balazo o mandoble y todas las cartas lo confirmaban así que el conde siempre que parecía ante las damas semejaba un mensajero de victoria y de felicidad de tal forma que su conducta daba muestra de la más pura inclinación hacia Angélica tal como si fuera un padre cariñoso atento solo a su cuidado ambas la coronela y Angélica tuvieron que confesarse que el coronel había juzgado rectamente al amigo y que el prejuicio que sentían contra él era producto de una ridícula imaginación también Margarita parecía curada de su loca pasión y de nuevo era la francesa alegre y parlanchina una carta del coronel a la coronela y otra del capitán a Angélica ahuyentaron los últimos restos de preocupación la principal plaza fuerte de los enemigos había sido tomada y se había firmado la paz Angélica se sentía plenamente feliz siempre era el conde quien con gran animación relataba los audaces hechos de armas del valiente Moris y anunciaba la dicha que esperaba a la bella prometida al decir esto un día tomó entre las suyas las manos de Angélica la oprimió contra su pecho preguntándole si seguía aún resultándole tan odioso ruborizándose avergonzada con lágrimas en los ojos Angélica repuso que nunca le había odiado sino que había amado con todo su corazón a Moris por lo cual veía con horror toda otra pretensión muy serio y solemne el conde dijo entonces considéreme Angélica como si fuera un amigo fiel y paternal y al decir esto depositó un ligero beso en la frente de ella pobre niña soportó como si fuera su propio padre que acostumbraba a besarla de tal modo todos esperaban que en breve volviese el coronel a su patria cuando hay aquí que llegó una carta cuyo contenido daba cuenta de una gran desgracia el capitán al pasar por un pueblo acompañado de un criado sufrió el asalto de unos campesinos que después de mal herirle le llevaron consigo la alegría que hasta entonces había llenado la casa se convirtió de pronto en horror profunda pena y enorme desconsuelo en la mansión del coronel había un gran revuelo ricos criados de librea subían y bajaban las escaleras los carruajes entraban en el patio del palacio con los invitados a los que recibía él cubierto el pecho por las condecoraciones ganadas en la última campaña en una estancia del piso superior se encontraba angélica vestida de novia en la plenitud de su belleza y de su juventud junto a la coronela querida hija dijo ésta tú misma has escogido con entera libertad como esposo al conde tu padre que tanto deseaba antes esta unión ahora no ha insistido tras la muerte de Moritz si tengo la sensación de que comparte el mismo sentimiento doloroso que ahora no debo ocultarte me resulta incomprensible que hayas olvidado tan pronto a Moritz la hora decisiva se acerca has concedido tu mano al conde consulta tu corazón aún es tiempo no vaya a ser que el recuerdo del ausente sea como una negra sombra en tu clara vida nunca exclamó angélica mientras lágrimas como perlas brotaban de sus ojos nunca olvidaré a mi Moritz y nunca amaré tanto como he amado en otro tiempo el sentimiento que experimento hacia el conde es muy diferente todavía no sé cómo éste ha sido capaz de ganar mi afecto no no le amo no puedo amarle tal como amaba a Moritz pero siento como si no pudiera vivir sin él y como si sólo pudiese pensar a través suyo una voz interior me dice continuamente que debo ser su esposa y que no existe para mí más vida que estando a su lado y sigo esa voz interior que considero como un lenguaje secreto del presentimiento la doncella entró trayendo la noticia de que Margarita había desaparecido muy temprano y no se la encontraba un poco después el jardinero trajo una cartita para la coronela que Margarita le había entregado con el encargo de dársela cuando hubiese terminado sus labores y llevarse las flores al palacio la esquelita que leyó la coronela decía así ya no me volveréis a ver más un cruel destino me lleva lejos de vuestra casa os suplico a vos que siempre habéis sido como una madre para mí que no me sigáis ni me forcéis a regresar el segundo intento de darme la muerte resultaría mejor que el primero que Angélica goce la felicidad que a mí me ha sido negada sed dichosos olvidás a la infeliz Margarita ¿qué es esto? exclamó la coronela se ha propuesto esta loca destruir nuestra paz es que siempre tiene que hacer lo mismo cuando estás a punto de dar la mano al esposo que vaya donde quiera esa desgraciada a quien he cuidado como si fuera una hija que vaya donde quiera nunca más volveré a preocuparme de ella Angélica rompió a llorar al recuerdo de su perdida hermana y la coronela le suplicó entonces que no prestase atención a una loca en momentos tan decisivos ya estaban todos reunidos en el salón grande cuando sonó la hora de encaminarse en la capilla donde un cura católico debía unir a la pareja el coronel condujo a la novia y todos quedaron asombrados ante su belleza realzada por la sencilla elegancia de su traje se esperaba al conde transcurrió un cuarto de hora y luego otro y no aparecía el coronel se encaminó a su habitación un servidor dio la noticia de que el conde después de vestirse se había sentido repentinamente indispuesto y se dirigió al parque para dar un paseo con el fin de tomar el aire prohibiéndole al criado que le siguiese este confesó que no sabía por qué la conducta del conde le preocupaba y le había pasado por la cabeza que algo espantoso le iba a suceder tras esto dijo que como el conde iba a regresar de un momento a otro debía llamar inmediatamente a un famoso médico que se encontraba entre los invitados acompañado del criado el médico aludido se encaminó al parque en busca del conde se dirigió por el paseo principal hacia una plazoleta rodeada de túpidos arbustos que según recordaba el coronel era el sitio favorito de aquel allí estaba totalmente vestido de negro con la estrella de la orden refugiendo sobre su pecho los brazos pregados y sentado en un banco se apoyaba en el tronco de un sauco floreciente y los miraba con mirada fija todos sintieron un estremecimiento al verle pues la mirada sombría de aquellos ojos que parecían vacíos era espantosa conde que ha sucedido exclamó el coronel pero no obtuvo respuesta no se movía no respiraba el médico se abalanzó hacia él le quitó la casaca el cuello la camisa y le frotó la frente volviéndose hacia el coronel dijo con voz sofocada son vanos todos los remedios está muerto el ataque le ha sorprendido precisamente aquí el criado prorumpió en gritos el coronel sobreponiéndose al tremendo espanto que sentía con valor varonil le rogó que se apaciguara podemos causarle la muerte a angélica si no procedemos con cautela dijo apenas tuvo hecho el coronel levantaron el cadáver y lo llevaron a un pabellón solitario cuya llave guardaba aquel dejándolo bajo la vigilancia del criado luego se encaminó con el médico hacia el palacio sin saber la conducta a seguir se preguntaba si debía ocultar a angélica la fatal noticia o comunicársela con serenidad cuando entró en el salón encontró un gran desconcierto y revuelo al parecer angélica se encontraba en alegre conversación cuando de pronto cerrando los puños cayó desmayada la habían transportado a la estancia contigua donde reposaba en el sofá su rostro no denotaba palidez no estaba desfigurado incluso la rosa de sus mejillas estaban más frescas que nunca y una expresión indescriptible de apacible felicidad algo como celestial se extendía por su semblante el médico después de observarla atentamente afirmó que no existía el menor peligro y que la joven de manera incomprensible se encontraba en un estado magnético no se atrevía a despertarla violentamente y contaba con que ella misma despertaría mientras se oía un murmullo entre los invitados la repentina muerte del conde debía de haberse dado a conocer todos se fueron alejando y poco después se oyó rodar los carruajes la coronela inclinada sobre Angélica oía su respiración parecía decir palabras que nadie podía comprender el médico no permitió que desvistieran a Angélica ni siquiera que le quitasen los guantes cualquier contacto podía serle fatal de pronto Angélica abrió los ojos miró a lo alto y dijo con voz aguda él viene él viene y levantándose del sofá con toda la fuerza de que era capaz se abalanzó hacia la puerta de la sala escaleras abajo está loca exclamó la coronela espantada oh dios mío se ha vuelto loca no no la consoló el médico no es locura sino algo insólito que va a suceder y siguió corriendo tras la joven vio como Angélica saliendo por la puerta del palacio se dirigía hacia el ancho camino con los brazos extendidos corriendo como flecha disparada de tal forma que la rica túnica ondeaba al viento y la cabellera suelta era juguete de la brisa un jinete que cabalgaba a su encuentro saltó del caballo y la abrazó estrechándola contra su pecho dos jinetes más se detuvieron descabalgando el coronel que había seguido apresuradamente al médico permanecía asombrado ante el grupo flotándose la frente como tratando de despejar sus pensamientos era moritz que estrechaba angélica a su lado estaban dagoberto y un caballero joven y apuesto con un rico uniforme de general no exclamaba angélica una y otra vez estrechando al amado no nunca te he sido infiel mi adorado moritz y moritz respondía ya lo sé ya lo sé ángel mío te había traído con artes satánicas a lo que fue añadiendo más cosas mientras conducía angélica al palacio en tanto los demás permanecían callados ante la puerta del palacio el coronel suspiró profundamente al parecer sobreponiéndose y exclamó mirando a todos como si esperase respuesta qué aparición qué prodigio tan grande pronto explicaremos todo dijo dagoberto al tiempo que presentaba al coronel al forastero como el general ruso bogislav amigo íntimo del capitán cuando llegaron a las habitaciones del palacio moritz preguntó sin tener en cuenta el asombro y el espanto de la coronela dónde está el conde entre los muertos repuso con voz sofocada el coronel hace un instante sufrido un ataque angélica se estremeció sí dijo lo sabía en el mismo instante que murió tuve la sensación de que un cristal se quebraba en mi interior y caí en aquel y caí en aquel extraño estado he debido ahuyentar aquel sueño espantoso pues cuando recobré el sentido ya no tenían ningún poder sobre mí aquellos ojos terribles la tela de araña se rompió y me sentí libre me inundó la felicidad vi a moris a mi moris venía y yo volé a su encuentro y al decir esto se abrazó al amado como si temiese perderlo de nuevo alabado sea Dios dijo la coronela elevando su mirada al cielo me habéis quitado un peso que casi me aplastaba estoy libre de ese miedo indecible que me sobrecogió en el instante que Angélica debía entregar su mano al infeliz conde siempre he tenido la sensación de que mi querida hija al tomar el anillo nupcial se desposaba con un siniestro poder como el general pidiese ver el cadáver le condujeron junto a él cuando le quitaron la tela que cubría al difunto y pudo contemplar el sembrante del conde contraído en un gesto crispado se estremeció y exclamó es él Dios mío es él Angélica se había desmayado en brazos del capitán la dejaron reposar y el médico dijo que nada más beneficioso que este sueño que volvería a traer la calma a su espíritu y su cuerpo después de tanta excitación con lo cual se iban a librar sin duda de alguna enfermedad amenazadora ninguno de los invitados se encontraba ya en el palacio ahora es el momento dijo el coronel ahora es el momento de descifrar todos los extraños secretos dime Maurice que ángel del cielo te ha devuelto a la vida ya sabéis empezó a contar Maurice de qué modo tan traicionero me derribaron en la región después de firmar la paz herido de un disparo caíte el caballo ni siquiera sé cuánto tiempo estuve sin conocimiento cuando desperté de mi oscura inconsciencia tuve la sensación de que viajaba era noche cerrada muchas voces susurraban a mi alrededor hablaban en francés así pues estaba herido y en poder del enemigo solo pensar esto me llevó de pavor y volví a perder el conocimiento tengo la vaga idea de que estuve en un estado del que solamente me queda el recuerdo de algunos momentos de un dolor de cabeza intenso una mañana desperté con plena conciencia me encontré en una cama limpia casi podría decir lujosa con cortinas de seda guarnecida de grandes borras y flecos la estancia entera estaba adornada con tapetes de seda y sillas y sillones con rica guarnición de oro a la manera gótica un desconocido me miraba inclinándose sobre mí con fuerza tiró del cordón de la campanilla poco minuto después se abrió la puerta y entraron dos hombres uno de los cuales el de más edad iba vestido a la manera antigua y llevaba la cruz de San Luis el joven se acercó a mí y tomándome el pulso dijo al mayor en francés ha pasado el peligro está salvado luego me presentó al mayor como el caballero del en cuyo palacio me encontraba éste venía de viaje en el preciso momento en que los criminales campesinos me acababan de atacar y herir con intención de asesinarme logró liberarme y me trasladó a su propio coche llevándome a su palacio muy lejos de toda comunicación de los caminos transitados por militares en él un hábil cirujano que estaba a su servicio realizó con éxito la difícil cura de la profunda herida de mi cabeza me dijo que amaba a mi país que en los amenazadores tiempos de la revolución le había enseñado mucho así que se alegraba de poder serme útil todo lo que aquel palacio pudiera servir para mayor comodidad mía me reportaba alivio a mi servicio además bajo ningún concepto consentiría que me fuese antes de que mis heridas estuvieran fuera de peligro y hasta que desapareciese la inseguridad de los caminos por lo demás sentía mucho la imposibilidad de dar a mis amigos noticias del lugar donde me encontraba el caballero era viudo sus hijos estaban ausentes de modo que habitaba el palacio únicamente en compañía del cirujano y de una numerosa servidumbre no me cansaría de referir con pormenores como fue curándome en manos del hábil cirujano como el caballero se encargó de hacer agradable aquella vida mía de ermitaño su conversación era notable y su mirada muy profunda lo que no suele ser corriente entre los de su nación hablaba de arte y de ciencia aunque evitaba siempre decir nada de los recientes acontecimientos puedo afirmaros que mi único pensamiento era angélica y que todo mi ser se consumía solo de pesar en el dolor que podía sentir a causa de mi muerte continuamente pedí al caballero que me propudase enviar cartas mías al cuartel general pero hacía un gesto negativo con la mano y me consolaba diciendo que en cuanto estuviera curado sucediese lo que sucediese prometía llevarme a mi patria de sus manifestaciones deduje que la guerra había comenzado de nuevo y con ventaja para la alianza lo que ocultaba piadosamente la mención de algunas cosas fue más que suficiente para afianzar las sospechas que ya abrigaba Dagoberto estaba yo libre de fiebre pero una noche sin saber cómo caí en un estado de ensoñación verdaderamente incomprensible que todavía me estremece y me deja un recuerdo fatídico veía a Angélica pero sucedía como si su figura se desdibujase temblorosa y en vano yo trataba de retenerla otro ser se interponía se apoyaba en mi pecho penetraba en el interior de mi corazón de tal modo que la extraña sensación de placer me dejaba sin respiración a la mañana siguiente por casualidad recayó mi mirada sobre un retrato que estaba frente a mi lecho y que hasta entonces no había visto me estremecí profundamente pues era Margarita que me contemplaba con sus vivos ojos negros pregunté al sirviente de dónde provenía el retrato y a quien representaba me dijo que era la sobrina del caballero la marquesa de Tey que el teatro siempre había estado allí colgado que aquel retrato nunca había dejado de estar allí y que si lo había visto hasta ayer era porque precisamente ayer lo había retirado para quitarle el polvo el caballero lo confirmó así pues siempre que despierto o en sueños pensaba en Angélica encontraba a Margarita ante mi vista mi propio yo me parecía lejano un poder extraño regía mi ser y dominado por el terror que me sobrecogía me daba cuenta de que no podía dejar de pensar en Margarita nunca olvidaré el malestar y el trastorno que me producía esta horrible situación una mañana que estaba asomado a la ventana refrescándome con las dulces auras de la brisa matinal hoy resonar en la lejanía música de trompetas al reconocer la alegre marcha de la caballería rusa el corazón pareció saltarme del pecho y tuve la sensación de que espíritus favorables me llamaban y sus voces amables me proporcionaban consuelo tendiéndome la mano hacia una nueva vida y haciendo todo lo posible por sacarme del féretro en que me había encerrado un poder enemigo raudos como centellas algunos jinetes entraron cabalgando por el patio del palacio miré hacia abajo bogislav bogislav grité lleno de entusiasmo el caballero entró pálido desconcertado por la llegada inesperada de aquellos huéspedes vacilante sin consideración de ninguna clase me percipité en brazos de bogislav con asombro me enteré de que se había firmado la paz hacía mucho tiempo y que gran parte de las tropas emprendían el regreso todo esto me lo había ocultado el caballero manteniéndome como encarcelado en el palacio nadie ni siquiera bogislav era capaz de adivinar el motivo de esta conducta pero todos tenían presentimiento de que algo extraño había en juego el caballero desde aquel mismo instante dejó de ser el mismo y entró en una especie de decaimiento nos aburría con sus caprichos y pequeñeces si yo con el más puro sentimiento de gratitud refería con entusiasmo cuánto me había salvado la vida él sonreía maliciosamente y parecía un lunático después de un descanso de 24 horas bogislav emprendió la marcha y yo me uní a él estábamos muy contentos de dejar atrás el antiguo burgo que nos daba la sensación de una prisión siniestra pero ahora continúa tú Dagoberto que te corresponde referir los extraños sucesos que tuvieron lugar cómo dudar comenzó a decir Dagoberto de la maravillosa capacidad del presentimiento que tiene el ser humano nunca creía en la muerte de mi amigo el espíritu que en sueños nos habla de un modo tan evidente en nuestro interior me decía que moris vivía y que estaba preso por lazos misteriosos que alguien le había tendido el enlace matrimonial de Angélica con el conde me destrozaba el corazón cuando después de algún tiempo regresé y vi a Angélica en aquel estado he de confesarlo me llenó de pavor pues tenía la sensación de ver un horrible secreto en un espejo mágico os lo aseguro así es que decidí recorrer el país hasta encontrar a mi amigo moris nada os diré de la satisfacción de la alegría que experimenté cuando en el suelo alemán encontré a moris y con él al general todas las furias de la verlo despertaron en el pecho de mi amigo cuando se enteró del enlace de Angélica con el conde pero todas las maldiciones todas las quejas desgarradoras y todos los reproches cesaron cuando le comuniqué ciertas sospechas y hasta le aseguré que en sus manos estaba a destruir de una vez este poder maligno el general se estremeció al pronunciar yo el nombre del conde y una vez que por orden suya le describí su semblante y figura exclamó con fuerza sin duda alguna es él el mismo sepan que interrumpió el general Bogislav sepan que el conde hace ya de estos muchos años estando en Nápoles y valiéndose de medios satánicos robó su amada a un caballero que se encontraba sus órdenes sí y en el mismo instante que yo atravesé su cuerpo con mi espada un artificio demoníaco nos separó para siempre a mi amada y a mí mucho después me enteré de que la herida que le había causado no era peligrosa que pretendía la mano de mi amada y hay que precisamente el mismo día que iba a celebrarse la ceremonia había muerto ella a causa de un ataque Dios justo y poderoso exclamó la coronela no le habrá amenazado el mismo destino a mi querida hija pero cómo he podido presentir esto señora repuso Dagoberto es como si la voz de un espíritu que presintiera todos hubiera dicho la verdad y la horrible aparición continuó diciendo la coronela a que moris hacía alusión aquella tarde cuando entró el conde de aquel modo tan siniestro tuve la sensación dijo moris al reanudar el relato de una ráfaga espantosa como el hálito de la muerte y me pareció que una figura pálida y fantasmal de imprecisos perfiles cruzaba la estancia hice un esfuerzo de voluntad para dominar mi espanto conservé el conocimiento suficiente para darme cuenta de que Bogislav se había quedado como muerto cuando volvió en sí gracias a la ayuda de un médico al que llamamos me tendió la mano diciendo pronto mañana terminarán mis sufrimientos y así sucedió tal como lo había previsto pero de modo muy diferente pues la divina providencia lo había decidido así a la mañana siguiente en medio de un combate terrible un trozo de metralla le alcanzó en el pecho y cayó del caballo el trozo de metralla partió en mil trozos el retrato de la infiel que siempre llevaba en el pecho y desde entonces mi amigo Bogislav nunca más en su vida volvió a sentir inquietud ni angustia es cierto repuso a él aludido incluso el pensamiento de mi amada sólo se produce ese dolor que tanto hace a veces ahora seguirá contando Dagoberto lo que nos sucedió nos apresuramos a irnos prosiguió este hoy por la mañana al amanecer nos encontramos en la pequeña ciudad a seis millas de este lugar decidimos descansar algunas horas y luego cabalgar hasta aquí qué sorpresa sería la nuestra cuando encontramos en la hostería a Margarita cuyo semblante pálido denotaba la locura echándose a los pies del capitán abrazó llorando sus rodillas dijo que se consideraba una malvada criminal digna de recibir cien veces la muerte y suplicó que la matase allí mismo Moritz se apartó de ella con profundo horror y se alejó corriendo en efecto corroboró a este a su amigo en efecto cuando vi a Margarita mis pies vinieron a mi memoria todos los sufrimientos padecidos durante mi espantosa enfermedad en el palacio y sentí que una ira desconocida me dominaba estuve casi a punto de atravesar el pecho de ella con la baja pero logré dominarme y me alejé yo entonces continuó Tagoberto levanté a Margarita del suelo la llevé a la estancia contigo y logré calmarla al tiempo que pude enterarme por sus entrecortadas palabras de lo que había presentido luego me dio la carta que el conde le había entregado a medianoche y aquí la tenéis Tagoberto sacó la carta la desdobló y leyó lo siguiente huid Margarita todo está perdido se acerca ese hombre odioso toda mi ciencia nada puede frente a ese negro destino que va a vencerme cuando ya estaba en la cima Margarita os he iniciado en secretos que aniquilarían a cualquier ser vulgar que intentase saberlos dueñada de una fuerza espiritual de una voluntad de acero sois una ventajada discípula del experimentado maestro me habéis ayudado mucho gracias a vos pude dominar a Angélica y dominar lo más profundo de su ser quise concederos la felicidad que tanto anheláis y comencé a trazar los peligrosos círculos esas operaciones de las que yo mismo me horrorizo en vano huid de lo contrario pereceréis hasta el momento culminante trataréis de atacar el enemigo pero justo en ese momento me sorprenderá una muerte súbita moriré solo cuando llegue el momento me iré paseando hacia el árbol maravilloso a cuya sombra a menudo os refería a los prodigiosos secretos que domino margarita renunciad para siempre a estos secretos la naturaleza esta madre cruel la naturaleza contraria a sus hijos desnaturalizados arroja de así a los espías curiosos que tratan de levantar su velo y les danza un juguete brillante tan atractivo que dirigen su fuerza destructiva hacia ellos mismos yo había estrangulado a una mujer justamente en el preciso instante que trataba de abrazar en plenitud amorosa esto paralizó mi fuerza y todavía loco de mí creía en la felicidad terrena adiós margarita regresad a vuestra patria ve con el caballero que cuidará de vos adiós cuando dagoberto hubo terminado de leer la carta todos se estremecieron así pues me veo forzada a creer comenzó a decir lentamente la coronela en cosas contra las que se revela lo más íntimo de mi ser pero lo que ciertamente me resultaba muy extraño era cuán presto se había olvidado angélica de moris y se había vuelto hacia el conde no se me ha escapado que continuamente se encontraba en un estado de exaltación enorme que me tenía muy preocupada recuerdo que la inclinación de angélica comenzó a manifestarse del siguiente modo ella me decía que casi todas las noches soñaba con el conde y que eran sueños muy agradables cierto continuó dagoberto margarita me confesó que por orden de aquel todas las noches se acercaba angélica y pronunciaba a su oído el nombre del conde suave suavemente con voz agradable incluso que el mismo conde muchas veces a mitad de la noche abría la puerta entraba y durante algunos momentos clavaba su penetrante mirada en angélica que estaba dormida alejándose luego ahora que acabo de leer esta significa carta me permiten un comentario tengo tengo la certeza de que se ha valido de toda clase de armas secretas para ejercer un efecto psíquico en los caracteres y que esto lo lograba gracias a la fuerza especial que le había concedido la naturaleza estaba en relación con el caballero y pertenecía a esa escuela invisible que cuenta con algunos miembros en Francia y en Italia y que procede de la antigua escuela de Pscheu por este motivo el caballero mantenía encerrado en su palacio al capitán y ejercía sus artes mágicas sobre él puedo darles prueba de los medios secretos de que se valía el conde para dominar el principio psíquico y por lo que me descubrió Margarita podría referir muchas cosas de esa ciencia que no me es desconocida pero cuyo nombre no puedo decir por temor a no ser comprendido en fin dejemos esto por hoy oh para siempre dijo la coronela muy exaltada no quiero saber nada de ese reino desconocido donde habitan el espando y el terror gracias a la divina providencia salvado a mi amada hija nos hemos librado del huésped siniestro que en tan mal momento entró en nuestra casa se decidió que al día siguiente volverían a la ciudad sólo iban a quedarse la coronela y Dagoberto para cuidar el entierro del conde hacía ya mucho que Angélica era esposa feliz del capitán sucedió pues que una noche tempetuosa de noviembre la familia en compañía de Dagoberto estaba reunida en la misma sala junto a la chimenea encendida igual que aquella vez que el conde entró abriendo la puerta de manera fantasmal como entonces silbaban y ululaban extrañas voces que el viento huracanado transmitía por las chimeneas ¿os acordáis? preguntó la coronela con mirada brillante ¿os acordáis? no quiero historias de fantasmas exclamó el coronel pero Angélica y Maurice comenzaron a comentar lo que experimentaron aquella noche y cómo entonces sintieron cuánto se amaban así que no cesaban de mencionar los menores detalles de lo entonces ocurrido haciendo referencia a la pura luz de su amor y al dulce estremecimiento de pavor que despertó en sus pechos la llegada del huésped siniestro y de aquellas voces fantasmales que parecían anunciar algo más pavoroso aún ¿no te parece amor mío? dijo Angélica como si los extraños rumores de la tormenta que ahora se oyen temblasen con voz amiga de nuestro amor es cierto repuso Tagoberto es cierto y hasta los silbidos y el zumbar de la terraza no resultan ya tonorribles como nos lo parecían antes sino que semejan una graciosa canción de cuna musitada por el geniecillo del hogar Angélica escondió su semblante ruborizado como una rosa en el pecho del felicísimo Maurice este pasó el brazo en torno de la bella amada y dijo suavemente ¿será posible que exista una felicidad mayor que esta? Fin